Él toca la flauta bajo, y esta es una flauta que está en afinación en Fa. Si puedes hacerlo un poco, sería espectacular. Esa es una flauta bajo. Luego, continuamos acá, Daniel con una flauta tenor. Estas son las más graves de las flautas que se pueden tener. Pero tenemos también una flauta tenor renacentista, a diferencia de la flauta tenor barroca. Esta es la flauta barroca tenor, y esta es la flauta del Renacimiento. Entonces son épocas distintas que los sentimos registran. ¿Bien? Y esta flauta tenor, para que lo escuchen así en solo, más o menos suena. Eso vamos a ver el siguiente, ¿cierto? Bueno, luego seguimos acá, y ahora le pongo de presentar también a Alfonso, ¿cierto? Alfonso, también estudiante de la universidad. Él está tocando principalmente flauta contra alto, que la flauta bajo está en Fa, la flauta tenor está en Do, y aquí venimos a una flauta en Fa, nuevamente. Es decir, la flauta contra alto, pero la flauta en bajo, se podríamos decir que son a una octava de diferencia. ¿Bien? Recuerden, estas están en Do. ¿Ya? Y esta contra alto, que para Alfonso más o menos suena así. Ese es el sonido de la flauta contra alto. Tenemos, para que puedan conocer, dos flautas más pequeñitas, que vienen después de la Soprano. Esta es la flauta Sopranino, que la van a escuchar al final. Esta es la flauta Sopranino, que es más pequeña que una Soprano habitual. Y un Garpin. Este es una flauta mucho más pequeña. Este Sopranino suena un poco así como esto. Bueno, ¿y esta cómo creen que se va a escuchar? ¡Manchillona todavía! Apenas caen los deditos aquí. Mucho más complicado, ¿cierto? Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!